¿Cómo se ha estudiado a los estudiantes, a nuestros alumnos, durante el proceso de la pandemia? No podíamos tener clases presenciales, entonces fue todo en línea y eso les causó cierto agotamiento, en inglés se llama burnout. En otra parte nos encontramos o nos dimos a la tarea de buscar la enseñanza par a par, como es entre un becario y un estudiante con su profesor, para ver cuáles eran los mejores métodos de estudio y aprendizaje obviamente para nuestros estudiantes. Hicimos un pool de pacientes, no, de estudiantes, y con ciertas preguntas, haciendo hincapié en cómo se sentían, si ellos creían que esto era muy agotado, si les agotaba mucho, si preferían estar en línea o preferían estar en cara a cara, en presencial, también cómo sentían ellos el nivel de aprendizaje que ellos estaban adquiriendo durante estas clases en línea. Fue lo que encontramos, porque sí había mucho, mucho agotamiento, no era lo mismo la atención, estar frente al profesor que estar en línea, todo eso se... y lo pusimos en un trabajo que fue, gracias a Dios, publicado y nos dimos a la tarea de ver qué es lo que estaba pasando en ese entorno cuando estamos viviendo eso. La problemática que tenían estos alumnos, cómo tratar de resolverla, no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia. De hecho, la resiliencia de los estudiantes al estudio y todo eso disminuyó bastante, se sentían encerrados, ellos no están acostumbrados a estar así. Ahora, con las clases que ya estamos presenciales, sí hemos visto un mayor aprovechamiento en cuanto a los alumnos. De hecho, no lo hemos investigado como tal, pero comparando exámenes que poníamos cuando estábamos en la pandemia, ahorita el nivel de aprobación es mucho mayor ahora, o no mucho mayor, pero sí mayor. La medicina es importantísima porque tenemos que ser pacientes, tenemos que tocar pacientes, tenemos que hacer muchas cosas que no sean otras facultades, pero a nosotros es indispensable. Si no tocamos, si no sentimos, si no platicamos con el paciente, pues no vamos a llegar a ningún buen diagnóstico. Aquí he estado desde que era estudiante, luego fui becario en un departamento de anatomía, me hice yo en anatomía, de hecho, estudié mi especialidad, su especialidad, hice un doctorado. La facultad de medicina, obviamente la universidad es mi vida.